Atención importante adulto mayor, solicita el apoyo económico de 6 mil pesos que otorga la pensión del bienestar. Hoy da inicio a registro nuevamente para el programa que beneficia a todos los adultos mayores que cumplen 65 años. Si en el mes de diciembre no lograste realizar tu registro, pues tienes una última oportunidad. Te quedan unos días para solicitar la incorporación a la pensión del bienestar para los adultos mayores. Si estás interesado, te invito a que mires el video hasta el final, ya que te vamos a estar dando a conocer las letras que estarán atendiendo día con día, así como los documentos, requisitos que necesitas para realizar tu incorporación. Y no solo eso, recuerden que ya nos encontramos en la tercera semana de pagos de los programas del bienestar. Te vamos a decir qué letra está cobrando el día de hoy y cuáles son las letras que aún faltan. Te invito a que mires el video hasta el final, por favor, para que todo te quede claro. También vamos a estar hablándoles sobre qué va a pasar para aquellos adultos mayores que sí se pudieron incorporar en diciembre y que están a la espera de recibir la tarjeta del bienestar y su respuesta. Así que, por favor, mírenlo hasta el final. Si tienen dudas o comentarios, déjenlo abajito. Bien, el día de hoy, martes 16 de enero, la letra que le está correspondiendo recibir su apoyo económico del bimestre enero-febrero es la M. Si eres adulto mayor, recuerda que la cantidad que están depositando es de 6.000 pesos. Si eres persona con discapacidad, 3.100 pesos. Y si eres madre trabajadora, 1.600 pesos. Si no te llega tu pago el día de hoy, martes 16 de enero, no te preocupes. Tienes la oportunidad de hacerlo también el día de mañana, 17. Esta es la tercera letra que está cobrando por dos días. Y si no lo haces hoy, recuerden el día de mañana. El día jueves 18 les estarán depositando a las letras N, Y y la O. Para el viernes 19, la P y la Q. El lunes 22 y el martes 23, la letra que le están depositando va a ser la R. Esta es la última letra que va a tener dos días de pagos. Posteriormente, el miércoles 24 es la S. Para el jueves 25, la T y la U. Y culminamos el viernes 26 con la W, V, X, Y y la Z. Recuerden que tienen que verificar si les llegó su pago. Si no quieren disponer de ellos, lo pueden dejar en su tarjeta. No se les va a perder. Esta tarjeta sirve como cualquier otra. No se les va a congelar. Solo sí verifiquen que les llegue su pago. Y si no les llega su pago, entonces es importante que acudan a la sucursal del Banco del Bienestar a verificar el motivo por el cual no les han entregado su apoyo económico. Bien, como ya les mencioné, el día de ayer la licenciada Ariadna Montiel Reyes anunció esta ampliación de incorporación a la pensión del bienestar, el cual es del 16 al 21 de enero, los días disponibles para realizar su solicitud. Si cumplen 65 años entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de junio de 2024, regístrense a la pensión. Para aquellos abuelitos que me van a decir yo no cumplo 65, yo ya tengo y los cumplí desde hace unos meses atrás, pero por motivos personales no pude realizar mi incorporación, también lo puedes hacer. Es importante y necesario que tengan a la mano todos los documentos para poder realizar su incorporación de manera exitosa. Antes de comenzar a decirles el calendario y los días que van a estar atendiendo, miremos este video. ¿No realizaste tu registro para incorporarte a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores? Tenemos buenas noticias. El periodo de registro se amplió. Si cumpliste 65 años entre el 1 de noviembre del 2023 y hasta el 30 de junio del 2024, podrás realizar tu registro para la pensión. Bien, ya lo escucharon del 16 al 21 de enero. La letra o las letras que están atendiendo el día de hoy que dio inicio a este operativo de incorporación es la A, la B y la C. Martes 16 están atendiendo estas letras. Para el miércoles 17, la D, la E, la F, la G y la H. El jueves 18, la I, la J, la K, la L y la N. El viernes 19 van a estar atendiendo a la N, N, O, P, Q y R. Para el sábado 20, la S, T, U, V, W, X, Y y la Z. Y si por algún motivo no acudes entre semana, todavía les va a quedar una oportunidad y lo van a estar atendiendo el día domingo 21, todas las letras. Es importante que acudan de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pueden ubicar su módulo más cercano en cop.mx-bienestar. Ahora bien, estos son los documentos que necesitas llevar para la incorporación. Es importante que lleves original y copia de los siguientes documentos. Identificación oficial vigente. CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses y un número telefónico. Recuerda que en este mismo trámite puedes dar de alta a tu auxiliar si es que así lo quieres. Bien, como ustedes saben, es necesario que tengan un auxiliar ya que este les va a ayudar o los va a apoyar cuando ustedes no puedan acudir. Además de que también pueden ellos hacer algún trámite de actualización referente a su pensión. Y si en caso que el beneficiario llegue a fallecer, ellos podrán solicitar el pago en marcha, el cual es un pago de un bimestre para gastos funerarios. Así que, por favor, si quieren tener un auxiliar, tienen que presentar los mismos documentos. Ahora bien, para aquellos abuelitos que se incorporaron en diciembre y nos están preguntando qué va a pasar con su pago, recuerden que la licenciada Ariadna Montiel ya nos lo dijo, nos anunció que ustedes van a recibir su apoyo a partir del mes en el que cumplen 65 años. Si tu abuelito cumpliste 65 años en noviembre, pues a partir de noviembre, diciembre, te van a empezar a entregar tu apoyo económico, lo que equivale a 4,800 pesos. Si te entregan tu tarjeta en febrero, que aún no tenemos una fecha exacta, es una estimación, entonces te van a entregar lo equivalente a noviembre, diciembre, enero, febrero, y si es el caso, los pavos dobles, marzo, abril, mayo y julio. Pero aún estamos a la espera, ya que aún no nos han dado a conocer cuándo van a empezar a entregar las tarjetas del bienestar para aquellos abuelitos que cumplen ya 65 años entre estos tres meses, enero, diciembre y noviembre. Bien, queridos adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, esta es la información que les quería compartir. Coméntanos hasta donde nos escuchan y si esta información es útil para alguien de su familia, compártanlo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.